Hola familia bonita, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper... Súper bien. Súper bien. El día de hoy vamos a hacer un rollito de jamón, un niño envuelto. Y pues les vamos a mostrar... Es como si fuera un bebé envuelto. Un bebé envuelto, les vamos a mostrar los ingredientes. Aquí jamón, un plato que es amarillo. ¿Cómo se llama esto? Papel encerado. Papel encerado. Aderezos. La ketchup, la mostaza, la mayonesa y dos panes. Dos barras, tenemos un plato, un cuchillo. Si no tienen papel encerado pueden usar un trapito que esté limpio, una toallita o bien servito aya. Es nada más para ponerlo, girarlo. Y de los aderezos pues ustedes utilizan el que gusten, yo se los estoy mostrando. Pero en sí, nosotros nada más vamos a usar la mayonesa. Puedes utilizar también chilitos en vinagre. Pero como va a comer la niña, pues los aderezos y todo lo que pica se lo ponemos nosotros aparte. Vamos a comenzar quitándole la corteza al pan. ¿Sí? A nuestro pan blanco. Con un cuchillito, con mucho cuidado. Ok, lo vamos a cortar así. Ok, hasta dejar los cuadritos. Esto es para que lo aplasten. Pueden utilizar un rodillo, un vaso o con la mano. Ok, y pues bueno, estos pedacitos no se desperdician, los puedes guardar y después los puedes utilizar para otra receta. Ok, entonces pues bueno, vamos a empezar a aplastar nuestro pan. Y los vamos poniendo. Va a quedar como un queso amarillo. El pañón queso amarillo. Los vamos a ir aplastando hasta que queden así. Como una tortilla. Ándale, delgadito como una tortilla. Pequeñines te pueden ayudar que tengan las manos bien lavaditas. Me gusta aplastar. Con sus manos bien lavaditas y ellos te pueden ir ayudando y pues así también aprenden. Y se sienten incluidos, ¿verdad? Y ellos se aprenden a hacer esto porque este bebé se hace masa de pastel. Porque le puedo hacer así. El bebé lo trae mi esposo, pero nos ve allá. Si les gusta mucho Mario, denle like. Porque vamos a hacer galletas de Mario, ¿no? Más adelante, sí. Vamos a hacer recetas fáciles para que los niños los hagan en casita. Las tapas, la verdad es que no las estoy utilizando. Esas que están aquí, pero las puedes guardar. Puede ser un sanduichito o bien mantequilla, tostadito y muy rico. Vamos a utilizar nuestro papel encerado, ¿ok? De cierto tamaño para que... Está jugando el bebé. Para que puedan utilizarlo para girar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a acomodar el pan. Miren, vamos a poner uno encima de otro. Así los van a ir acomodando. Y van a ir armando así. Unos. Uno encima de otro. Así los van a ir poniendo. ¿Ok? Para evitar que queden espacios y que cuando los giremos, pues se despeguen. ¿Ok? Con nuestras manos limpias les damos otra pasadita, otra apachurradita, para que quede bien, bien selladito. Vamos a untar nuestros aderezos. Cuadrito por cuadrito te puedes apoyar de una palita, de un cuchillo, de una cuchara. ¿Ok? Y aquí estamos dejando que la nena lo haga. O sea, yo... ¿Hace un día le hice sanduiches a mi papá? Sí, mi amor, nos hiciste sanduiches de cenar. Y ni siquiera le puse jamón. Es una especial. ¿Hiciste una especial? Sí. Especial y le vamos a poner jamón. Vamos a quitar el excedente, ¿verdad? Que dejo aquí. Y lo vamos a empezar a poner en todo nuestro pan. Y lo vamos a empezar a poner en todo nuestro pan. Lo que vamos a hacer es poner nuestro jamón que esté partido en cuadritos. Déjenme pasarlo. Porque esto estaba como que lo corté mal. Y vamos a empezar a poner una capa de jamón. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner el queso. Ya pusimos la capita de jamón. Y ahora vamos a ponerle quesito. Ya le pusimos el queso. Nosotros ya no le vamos a poner nada. Ya va a quedar así. Entonces lo que vamos a hacer ahorita con apoyo de nuestra toallita o nuestro trapito. Y que así como es. Lo único que vamos a hacer es darle vuelta. ¿Ok? Poco a poquito. Poco a poquito le vamos a ir dando vuelta. ¿Ok? ¿Ok? Y ya sí como es. ¿Sí mi amor? Tengo un rollo. Exacto. Yo lo hice por mis pastelitos. De hecho va a quedar un poquito gordito este rollito. Si no los quieres tan grandes pues puedes utilizar nada más la mitad y la otra mitad lo vuelves a hacer igual rollito. ¿Ok? Pero que quede bien, bien apretadito. O sea, bien queso. También se los pueden llevar a la escuela. Sí, como lonche, ¿verdad? ¿Lo quieres gordito amor o así? Delgadito. Gordito. Ya oyeron. Aquí el manager le quiere gordito. Entonces pues vamos a... ¿También le quieres gordito mi amor? Sí. Entonces vamos a hacerlo gordito. La verdad es que a ustedes les va a quedar mejor que yo estoy aquí utilizando una sola mano y me está costando trabajo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me está costando trabajo porque lo estoy haciendo con una sola mano y con la otra tengo el teléfono. Y ahorita mi esposo no me puede ayudar porque tiene al gordito, no lo está entreteniendo. Entonces... Oigan chicos, tienen muchos likes para que hagamos un rollo, pero de pastel. ¡Oh, ya estaría rico! Y tengo una botella adentro y que le pongamos una cereza. ¡Qué rico! Pues miren, así quedó nuestro rollo de jamón. A ustedes les va a quedar mejor, se los garantizo. Porque pues yo estoy usando una sola mano. Parece un burrito. Parece un burrito gigante, ¿verdad? Sí. Miren, así quedó. Entonces les garantizo, les aseguro que a ustedes les va a quedar mucho, mucho mejor. Este pon... Este pon... Este pan... Este... Yo creo que se gastan 100 pesos. 100 pesos y eso ya es mucho. No te gastas tanto, la verdad. Para hacerlo, compras un cuartito de jamón, un paquete de queso amarillo y tu paquete de pan bimbo y tu mayonesa. Si no, le puedes poner crema. Y si tienes chilitos en vinagre, se los pones adentro antes de enrollar y la verdad queda muy rico. Si no, lo puedes preparar así y compras chiles en vinagre ya de picadito. Y ya cuando lo sirvas, se me hizo agua la boca. Ya cuando lo sirvas, pues ya queda listo. Y pues bueno. Cuando lo estoy lleno, lo quiero comer. Sí, mi amor. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo al refri para que quede un poquito más durito. A mí me quedó así aguaduchis porque pues nada más estoy usando una mano. Pero ustedes con las dos manos se van a apoyar para darle fuerza. Sí, pero que bien, así. Y así es como quedó nuestro rollito. Y vamos a llevarlo al refrigerador. Y pues bueno, vamos a guardar. Yo iba a utilizar dos barras de pan, pero la verdad es que no. Con una es suficiente. Y este... ¿Y qué les iba a decir? Y pues ya, a meterlo al refri. Y en un ratito más les muestro cómo quedó. Truco. Metanlo 20 minutitos al congelador. Y ya lo sacamos. ¡Tarán! Nuestro rico y delicioso rollito. Más chulis, pues ya nada más le cortan aquí estas partes. De aquí y de aquí. Para que quede más firme, pero pues ya está ahí listo. Nuestro rollito, ya le corté las puntas. Mira, así es como se ve. Ya si quieres bañarlo en algún aderezo o algo, pero la verdad... ¿Cómo quedó? Un manguito habanero. Un manguito habanero. ¡Oh, qué rico! Así se me hizo agua la boca. ¿Cómo quedó, hija? Especial. ¡Ah, carambas! Esta ya me salió como gris y mis pastelitos. No, espero que les guste. Háganlo en casita. Es muy práctico, es económico. La verdad, sí es muy rico. Bueno, pues esperamos verlos pronto en otro videíto. Con más recetas, con más tips y con nuestro día a día. ¡Adiós!